Música Presentamos el editorial hoy titulado de Maco en Maco Según un informe confidencial preparado por técnicos del Ministerio de Educación revela que a partir del 2012 durante la gestión del expresidente Danilo Medina las antiguas autoridades de la institución habían adjudicado 62 obras de planteles escolares y estancias infantiles por un monto que supera los 2.000 millones de pesos pero que nunca se iniciaron por falta de terrenos El informe señala que se contrató la realización de 34 estancias infantiles y 28 planteles escolares por más de 2.600 millones de pesos de los cuales se entregaron 363 millones como avance a 38 contratistas Pero debido a que supuestamente no se les indicaron los terrenos donde serían levantadas las obras de infraestructura todavía es la fecha que no se inician los trabajos de construcción En la lista figuran dos centros educativos de San Cristóbal uno de Espaillat, dos en Puerto Plata, uno en Monseñor Nohuel uno en el Distrito Nacional, dos en La Altagracia en la provincia de Santo Domingo Aunque el Ministerio de Educación informó en un comunicado de prensa que actualmente se encuentra en proceso de evaluar las asignaciones monetarias con el objetivo de recuperar el dinero desembolsado a los contratistas lo lamentable del caso es que detrás de todas las negociaciones que hace el Estado siempre hay un maco y uno no entiende por qué las obras del Estado son tan caras En algunas ocasiones el maco se descubre, como en este caso y en otras solo se le ven los ojos cuando quedan cerca de alguna playa como la de Sosua, por ejemplo donde el actual gobierno anuncia que invertirá 350 millones de pesos para rehabilitarla Se ven bien los ojos Hasta el próximo comentario ¡Suscríbete al canal!